Hola, me llamo Cristina y os doy la bienvenida al nuevo espacio de Valderrec, el toque de abril. Desde abril os iremos dando cada mes un avance y una serie de consejos para las tendencias que se están llevando ahora, pero las tendencias para que vosotras las podéis llevar en vuestro día a día o si tenéis algún acto especial. Para este primer mes hemos decidido tomar la tendencia de las plumas. El pasado año, para el desfile de primavera, Marc Jacobs se despidió de su marca que representaba Louis Vuitton presentando modelos con grandes tocados de plumas. El equipo de abril os va a dar una opción para que vosotros podáis llevar, por qué no, plumas. Las plumas las vamos a encontrar bien en ropa o bien en complementos. Nuestra opción es un uso discreto de las plumas. Por ejemplo, aquí tenemos un top que abril ha decidido ponerle las sombreras de plumas y las combinamos con otro más que haremos un vídeo especial sobre ello, que es polipiel. Otra opción que a nosotras se nos ha ocurrido es una prenda vieja que teníamos, que seguro que todas tenéis en vuestra casa, darle una nueva vida y la hemos customizado con estas plumas. Una falda plisada normal de una tienda de confecciones. Hemos decidido ponerle una banda de plumas que cuando queráis, si os aburrís de ella, pues se saca y se lava la falda y genial. Veis que le da un toque de movimiento que está fenomenal. La otra opción ya son los complementos. Para las más atrevidas, esta creación de Sandra Luna para abril, que es un bolso en forma de abanico, de pluma, que aquí os lo podemos personalizar de acuerdo con el color de vuestro vestido, de vuestros zapatos. Creo que es un detalle bastante original y que aún no está muy visto. Otra opción, pues supuestísimo, la marca de la Casa Abril son los tocados. Y en los tocados también hay múltiples opciones. Todo depende de lo atrevida que quieras ser. Sí que es verdad que a la hora de llevar un tocado siempre recomendamos que te encuentres cómoda y a partir de ahí lo que te atrevas. Este tipo de pluma que estiliza un montón, que son los nakis. Luego tenemos la típica pluma de avistruz y las plumas de oca. Luego otra innovación de este año en cuanto a la pluma es la pluma de retina tubular, que es otra forma de pluma. Y esto en cuanto a grandes tocados. Después también tenemos una opción para las más vintage, que es este pequeño casquete, que está fenomenal, recubierto de plumas. Y para el día a día, ¿por qué no vamos a poner un poco de pluma y un poco de alegría? Aquí están estas magníficas diademas. Estas ya son de colores más de fantasía, un poco más del día a día. Si veis que los tocados o las diademas no os sentís cómodas con ellas, otro detalle es el broche de pluma que lo podéis poner en la solapa y queda fenomenal. En los abrigos, ahora que estamos en esta época de bodas pero que aún hace frío, en el abrigo queda muy bien. Y por último están los masicollares. Este año continuamos otra vez con los collares grandes, nos olvidamos de las pequeñas cadenas y sí que dan mucho partido. Los tenéis en varios colores porque si tenéis un vestido negro básico, una camiseta, una camisa con un vaquero con un pantalón negro, le dais, como dice la sección, un toque completamente diferente y queda estupendo. Bueno, espero que os haya valido de algo. Nos vemos el próximo mes aquí en el toque de abril y si no, de lunes a sábado en horario de tienda de 10 a 2 y de 5 a 8 y media.